Sorpresa Sorpresas fueron para mi Que te fijases en mi Belleza No hay manera de explicar tu gran belleza No, no quiero admitir Mi gran sorpresa Me lleva lejos, pero muy lejos Y este es mi sueño Siento que estás cerca de mí Y todo el tiempo Estoy pensando en ti Sorpresa En una rosa puedas ver Cereza Sería Como un hermoso amanecer Con mil tristezas Y es que en mi pecho Solo cabemos tú y yo Y es que tu boca La hizo Dios para los dos Y Trato de encontrar la parte de ti que quema más Si es que sorpresas de ti Aún me quedan por vivir Sí Claro que ya estás clavada profunda dentro de mí Y es mi energía Y mi sorpresa Y es mi energía Mi gran sorpresa Mi gran sorpresa Solo caben tu risa y yo Solo tú Tu risa y yo Porque tu boca en mi corazón Con solo un beso lo conquistó Solo una vez tu risa y yo Solo tú Tu risa y yo Si es que sorpresas de ti, mi amor Aún me quedan por vivir Junto a ti Con solo un beso lo conquistó Tu risa y yo Y es que no quiero, no, no quiero Ni ti Que te hace sueño Que me hace vivir Y me lleva lejos Con solo un beso lo conquistó Y ahora sin mí Sorpresas Y ahora solo pinto en ti Sorpresas Ya no lo quiero en mi ti Sorpresas Una belleza Sorpresas Lo que quema más de ti Sorpresas Y ya estás dentro de mí Sorpresas Aún me quedan por vivir Sorpresas Mi gran sorpresa Solo caben tu risa y yo Solo tú Tu risa y yo Tú La gran sorpresa Que sentí Es la energía Que hay en mí Sorpresas Sorpresas